Y por último, mis hermanos, en este documento construido por la Asamblea Constituyente y superado en sus contradicciones por el Congreso, está el reconocimiento de los derechos económicos y sociales. El derecho a la propiedad privada de un campesino, de un trabajador, de un taxista, de una vendedora, si un compañero tiene un lote o dos lotes o tres lotes, respeto absoluto. Si un compañero tiene un taxi y un minibus, respeto absoluto. Si una señora tiene dos casitas o tres casitas, uno para su hijo, ningún problema. La nueva Constitución reconoce la propiedad privada, garantiza la herencia para que sus hijos y sus descendientes puedan mantener su propiedad. Pero también la nueva Constitución garantiza los derechos de nuestros abuelos, la renta dignidad, los derechos de nuestros hijos, el bono Juancito Pinto. La nueva Constitución garantiza que ya no haya nadie más, nunca un Sánchez de Lozada, que venga a privatizar YPFB, que venga a vender lo que es del Estado. Nunca nadie más va a poder privatizar la propiedad de las empresas del Estado. Un momento importante entonces, N Plaza Murillo, porque se aprobó una ley de convocatoria al nuevo texto constitucional. Lo hizo el Congreso Nacional. Ahora, el primer mandatario de la República, Presidente Evo Morales, está procediendo a promulgar la ley de convocatoria que llama y convoca a un referéndum por la nueva Constitución política del Estado. Un referéndum constitucional, además de un referéndum dirimidora. Ese es el momento en que el Presidente de la República firma esta promulgación. ¡Constitución! 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 ¡Olivia unida! ¡Nunca de venida! 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 ¡Olivia unida! ¡Lunca de venida! ¡Olivia unida! está procediendo a promulgar la ley. ¡Bravo! 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 ¿Quieres llegar acá? Ya, sí, sí. Ya. Momento histórico para el país. Este instante está quedando grabado en la mente de todos los bolivianos y las bolivianas. El presidente Evo Morales está promulgando Álvaro, que dará la posibilidad a todos los ciudadanos y las bolivianas para que decidamos una nueva constitución política del Estado. Hermanas y hermanos, Bolivia históricamente siempre ha sido rehén de minorías y lamentablemente esas minorías en muchas épocas ganaron las elecciones con prebendas, con la compra de dirigentes, con la compra de conciencia. Intenta ahora también someternos desde el Congreso Nacional a ese grupo de minorías. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, mi experiencia. Si Evo no puede derrotar al neoliberalismo y al imperialismo, está el pueblo volviendo a que va a derrotar al neoliberalismo y al imperialismo. Y esa es mi experiencia como presidente, hermanas y hermanos. Hermanos y hermanos, Siento, verdad, que este proceso de cambio es sin retorno. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Ya no va a volver el neoliberalismo en Bolivia, hermanas y hermanos. Y para que no vuelvan, hermanas y hermanos, ¿qué hicimos? No solamente mejoramos el capítulo de la autonomía hacia algunas propuestas. Quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva constitución política del Estado boliviano, la propuesta que hicieron los constituyentes bajo el pedido de los movimientos sociales como dos elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Y quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día estén los periódicos. Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses. Entonces, pese al mensaje que hemos recibido el día de ayer, Evo, 20 años o más años de presidente, no estamos ahí. Nuevamente quiero decirles algo que dije al compañero Álvaro y en algún momento comenté. Yo dije, primero, nunca pensaba ser presidente, ni soñaba. Gracias a ustedes, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, llegamos a ser presidente, llego a ser presidente. Después de que hicimos algo, yo dije al compañero Álvaro, ya hicimos historia. De verdad, dije yo, aunque puedo irme al cementerio contento porque hay que cumplir con el pueblo boliviano hasta ahora. Hermanas y hermanos, yo quiero decirles para terminar, sé que nos hemos amanecidos, estamos en pleno solazo en este momento, que hoy día, que hoy día, queremos nuevamente continuar con esta lucha. Ahora quieren bailar. Hace tanto, hace tanto que vienen a entrar al parlamento, ahora quieren bailar. Yo decía y comentaba con los compañeros, ¿y qué les decía? Yo les decía, ojalá los de Podemos pueden inscribirse más en la lista para seguir bailando aquí, eso decía. Pero se terminó rápido, ahora no hay con qué bailar, o bailar a nuestras casas. Hermanas y hermanos, como explicaba nuestro compañero Álvaro, a la cabeza del movimiento campesino, indígena, colonizador, sector obrero, tantas marchas por la refundación de Bolivia. Esta primera parte importante, también estamos acabando, culminando con una marcha. Pero a partir de este momento, hermanas y hermanos, todos, empezar acá la campaña para aprobar, como decía nuestro compañero del Central Obrero Boliviano, aprobar con el 100%, especialmente las bolivianas, las bolivianas campesinas, áreas rurales, como también los sindicatos obreros. También pedimos a la gente de la ciudad a sumarse para refundar Bolivia.